¡Hola a todos chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy Estamos en GartigFone Con un montón de personas ¡Hola! Oigan, oigan, esperen Porque soy el único que tiene mi nombre No nos íbamos a doxear todos juntos Porque nadie tiene su nombre de verdad Oigan, esto no es gracioso, ¿eh? Bueno, estamos con Emisco Chávez Oye, ¿te imaginas que ese sería el nombre real de Emi? Emiscovichávez Ah, es como ruso Bueno, ya entendí Hermano, hermano ¡Ponuncia bien! ¿Mero Chichi? ¿Qué pedo? Ay, ya te voy a explicarlo Uno tiene que agregar lo que le hace falta Ah Ay, no, pero No Ok, esto se puso raro MrBeastPlay, ah, por eso, a Capley le falta dinero Ya entendí No, 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 es porque yo soy la nueva bestia Que tú digas bestia Oye, ¿por qué hay un coreano, eh? Aquí en, aquí en mi QRTIC Phone ¿Qué pedo? ¡Se nos coló un artista del Asia! Hoy soy LAMCOLE chino Hoy soy LAMCOLE LAMCOLE Raptor Homes Hola, ¿qué tal? Quiero decirles a todos un feliz prize bot Felicidades, Esparta Nada que ver con el nombre, nada que ver con el contexto Hermano, increíble Pica en cheese, cómo no El clásico Estoy el único que vino, loco A dibujar, loco No a hacer tonterías Exacto Caeré también, feliz prize para ti también Porque hay un tipo que se llama Y cállense, cállense, cállense ¡Señó Mewin! ¡Qué pedo! Bueno, ya saben las reglas, muchachos Tenemos que dibujar las cosas Menos funables, por favor No quiero que me aburren el video Pero hablamos las cosas más divertidas que se imaginen Y ahora sí, vamos con los dibujos ¡Vamos con los ánimas Mewin! ¡1, 3, 2, 1, adiós! Ok, vamos a lanzar nuestra primera idea Alexi escapa de los federales Mientras Esparta los distrae Y es que después de mucho tiempo, muchachos La policía me persigue Así que vamos con el primer dibujo Y recuerda que si te gustas hacer videos Debes dejar tu like Y también comenten mis ideas Que ya me estoy quedando sin creatividad Ok, primer dibujo ¿Esparta pide el deseo de ser guapo Y se transforma en chica? Ok What the fuck Me imagino que es lo típico Que pides un deseo Para hacerlo más atractivo para las chicas Y te conviertes en chica Ok Vale, de primeras vamos a dibujar La cabeza de Esparta por aquí La vamos a hacer como si fuese un emoji Que está pidiendo el deseo Que diga Quiero o deseo ser guapo Y bueno, pues ahora vamos a dibujar a Esparta En versión chica ¡Oh no! Espera Ya sé qué hacer Si Esparta quiere ser irresistible Para las chicas Vamos a hacerlo como El cepillo de colgar Ok, para quien no lo sepa Hace un tiempo estuvo popular un comercial Donde aparecía un sexy boy así Que era un cepillo Así que vamos a hacer el cepillo por aquí Hombre, este es mejor que te conviertan en chica Aquí sí que vas a ser irresistible para las mujeres A ver, que yo recuerde El cepillo tenía como unos detallitos medio raros por aquí Eso es como para la placa antibacterial o algo así Yo qué sé Pero bueno, vamos a hacer un poco de humo por aquí Como si se le estuviese cumpliendo el deseo Y alguien tiene que estar cumpliéndole el deseo Pero como no me da mucho tiempo de dibujarlo Vamos a hacer por aquí, yo qué sé La mano de Cosmo o algo así De los padrinos mágicos Ahí está Dando el deseo a Esparta A ver, que me pueden decir Ale, si te saliste de la idea original Yo te puedo decir que sí, es cierto Pero en mi opinión esto es mucho más divertido Ya quiero ver la cara de Esparta Cuando se saque de onda con esto Ah, y vamos a hacerle una cara de enfado al cepillo Así como, qué pedo Ahí está Y le agregamos un par de detalles al cepillo Esparta Y completado Muy bien, ahora, qué pedo ¿Qué es esto? Es un Rancor vampiro comiéndose No, tragándose a Fran Oye, esta película del fianguis de Crepúsculo está un poco rara, eh Ok, Rancor vampiro sangriento Devora a Fran Y modo, patrona Fran no soportó y terminó devorado Así son las cosas Oye, por cierto, ¿quién habrá dibujado esto? Está un poco tético, ¿no? Fran está con una cara de sufrimiento de ¡Ah, mamá, me comen! Ahora, siguiente dibujo Azu ve unas nalgas gigantescas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Oh, ok, ok Así que, bueno, vamos a comenzar con el dibujo de Azu por aquí Vamos a hacerla con unos binoculares ¡Oh, ya sí! La pudimos hacer como capitana de un barco La hacemos como capitana de un barco Que esté viendo una isla con forma de nalgas gigantescas Como si fuesen dos grandes montes Oye, ahora que lo pienso dibujar a Azu es bien complicado Además, no me acuerdo cómo era un sombrero pirata Pero bueno, vamos a inventárnoslo un poco Ok, ya tenemos un poco la estructura del cuerpo por aquí Tiene unos brazos muy largos Pero es lo que hay Vale, perfecto La vamos a hacer como si estuviese parada en la punta del barco Perfecto Y por aquí la isla de las tierras prometidas Una palmera por aquí Otra palmera por allá Y en el horizonte se asoman detrás de una espesa neblina Dos montes Con una forma muy singular Dicen que es la isla de la perdición Donde incontables marineros se han perdido en sus montañas Buscando el tesoro Que hay en la cueva del medio Vamos a ponerle una X Donde marque el tesoro Y así es Como la gran aventurera Azukai Desembarcó en estas tierras Y me estoy quedando sin tiempo Espérate, demasiado monólogo Aguanta, dibuja Dibuja Curre, 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 curre Se me acaba el tiempo Todo por contar una increíble historia de piratas Espera, espera, espera Tengo que terminar de pintar Curre, 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 curre Un par de detallitos más por aquí Hay que echarle un poquito de color también a las nachas gigantes La cueva donde desmarca el tesoro Y el barco El barco también necesita color Ok, ahora vamos con esto por aquí Y en la falda Y queda muy poco tiempo para poder terminar el dibujo ¡Sí! ¡Lo logré! Oh, what the fuck Espera ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Soy yo? ¿Qué dice? ¿Lele Pancha? ¿Qué pedo? ¿Ando con mal del puerco? ¿O cómo? Ah, espera ¿Estoy gordito? ¿Tengo un taco? ¿Estoy muriendo de picante? ¡No manches! ¡Es la maldición del Moctezuma! Muchachos Les voy a contar una pequeña anécdota El día que fui a México La primera vez Pedí una carne asada Y no sabía que traía chile morita Ya sabrán lo que pasó después Literalmente soy yo, güey Este soy yo Alexi no soportó los Sevenísimos tacos mexicanos Y falleció Pero la verdad es que ahora soy mucho mejor para el picante, ¿eh? ¿Sparta y Raptor fallecen por ser pelones? ¿What the fuck? ¿Cómo que por ser pelones? Ya sé que cuando te haces viejo Te crecen las entradas Y pareces vegeta Pero... Pero ¿Cómo van a fallecer por ser pelones? Ok, ya sé qué hacer Voy a hacer a ambos Como al marcianito este de... De la televisión El que está todo descorajingado Aquí está mi pana Se quedó como limón de taquería Vale, dibujamos un poquito de las rayas de la ropita Perfecto Por aquí el espacio para la campera Y ahora a pintar Por aquí, por aquí Ahí está, perfecto Pintamos también los zapatos Y ahora Esparta todo derrotado Amigo, ¿Por qué la vida te trató tan feo? Y ya sé Vamos a hacer a Raptor por aquí Llorando su pérdida Ahí está, perfecto Dibujamos el resto de la camita Y por aquí ya está Raptor Llorando porque Esparta no soportó ser pelón Ahora bien Pintamos, pintamos Y esto está quedando demasiado gracioso Amigo, Esparta Esparta, amigo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pelonearon? Eso sí, amigo La pelones se luce con brillo Ahí está Que brille hasta el final, mi reina Y hagámosle un champú por aquí Antes de que nos deje Corre, corre, corre No, no me da tiempo No me da tiempo ¡No! What the fuck ¿Y ahora yo por qué estoy tan flacucho? Amigo, la vida me trató mal ¿Qué pedo? Estoy todo chupado ¿Y quién es este güey? ¿Qué pedo? ¡Ah, es Emi! Emi, ¿Qué te pasó? Oye, como que la gente aquí Nos dibuja súper demacrados, ¿eh? Yo no estoy tan feo Y Emi no está tan Tenebrosa ¿Turbia? ¿Con cara de asesina? Bueno, como sea Se supone que estoy Peleando contra Emi Vestida de tiburón Así como misa sinfonía Ok Añehi Porque no es Alexi Es añehi Pelea contra Emi Tiburón Psicópata Porque dime otra explicación Para esa cara tan tenebrosa Ok Vamos con el siguiente dibujo Y ahora creo que este es el último de todos Espara Es decir, digo Esparta Le escupe a los músculos de Raptor Senpai ¿Qué? Miremos el lado bueno Yo sé que a ustedes les gusta ver A mis amigos como sexyman de Tumblr Así que yo les haré el favor Tienen suerte de que sé dibujar músculos, ¿sabes? Así que vamos a hacer a Raptor por aquí El cual le ha metido al gym unos guillitas Ya sabes O ya sé Vamos a hacer el cuerpo de Hércules Pero Pero la cabeza súper enana Obviamente con sus gafitas de sol Su sonrisa fachera Y señores Este ya no es Raptor Este es Ari Uy ya sé, ya sé Vamos a hacerle todo el cuerpo bronceado Y le vamos a hacer las marcas de las cosas más normales que use Por ejemplo Por aquí la marca del reloj Unas marcas un poco extrañas Que no tienen una explicación Y le haremos por aquí un tatuaje bien chido Para que afine Para que afine el dibujo Perfecto Y me falta a Esparta Esparta se supone que le tenía que estar escupiendo Ok, ok Vamos a hacer por aquí el proyectil Tengo que dibujar a Esparta rápido Vale Vamos a hacer como si estuviese sorprendido Lo que pasa es que no me queda mucho tiempo Así que no me va a quedar muy bien Entonces pintamos por aquí un poquito Perfecto Le vamos a terminar de dar un par de detalles Y es que da tiempo Pero no creo Ahí está Muy bien Unos cuantos detalles No alcanzo a terminar de pintarlo Y... ¡Terminado! ¡Terminado! Más o menos Ahora ¡Uh! Ok, terminamos todos los dibujos chicos Ahora prepárense Porque vamos a reaccionar A las cosas más funables Que han visto en internet Amigos, amigos Espero que le hayan pasado bien, eh Ok, vamos a comenzar Que este es el karting phone Con más dibujos que hemos hecho Ok, comienzo yo Alexi escapa de los federales Mientras Esparta los distrae ¿Cómo? ¿Por qué yo los distrae? ¡Solución! ¡Perfecto amigo! El karting phone Fue todo un éxito Bueno, caderas Faltan un poquito, ¿no? Es cuerpo de chanchito Alexi escapa de la correccional Con dinero robado ¿Qué pedo? ¡Y ahí estoy yo! ¡Con el dinero de todos los niños De la correccional! ¡Hasta la próxima, imbécila! ¡Hermano! Alexi escapa de la correccional Con un milloncito ¡Loco! ¡Parece un ratón! Furro escapa de la cárcel Bueno, a ver En el primer dibujo Escapé de los federales Con mi dinero Luego me metieron a la federal Y volví a escapar con mi dinero ¡Perfecto golpe! Y miremos al final feliz Terminé escapando de la cárcel Ahora, Emisco Chávez El mío, el mío La primera noche de espanto La primera noche de espanto ¡Vamos! ¡Hermano, la primera noche! ¡Parece caricatura cruciada! ¡Qué miedo! Esparta y Raptor Con problemas de pelo fallecidos ¡Parece puestos! ¡Parece que vamos! ¡Hermano, la alopecia! ¡No! ¿A quién fallecieron? ¡Hermano, la alopecia! ¡¿Qué pelo?! ¿Por qué tengo arrugas? ¡Parece es el vertionito de la televisión! ¡¿Qué pasó?! ¡Qué miedo! ¡Vampiro Ramcord le chupa la sangre a Frank! ¿Cómo? ¡Este me había tocado a mí! ¡Eras tú! ¡Esparta, qué horrible! ¡Rampiro, vampiro sangriendo! ¡Debora a Frank! ¡Una escena del verdadero Stephen King, loco! ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! Y el Frank, mira la cara del Frank Está como, bueno El Ramcón está como, te voy a chupar la sangre Y el Frank Ok, estamos bien Vampiro le chupa la sangre a Frank Oh, este sí se ve guapo ¿Y por qué la cara del Ramcón está así? Frank le chupa la sangre a Frank Ostras El último ¿Por qué Frank vive la cabeza tan abollada? A ver, a ti te Tan chupado Tan chupado del cuello, ¿verdad que no? Si no sabes qué consecuencias No sabes lo que necesitan, no tienes potestad Oye, ¿y cómo es que Raptor lo sabe? Bueno, siguiente dibujo Esparta pide deseo de ser guapo Y se transforma en chica ¿Qué es, temerito? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Se transforma en chica ¿Por qué le hicieron como cepillo, hermano? Ay, amigo Me dio un giro a todo el dibujo ¿Qué es eso? Hermano, que la chica ¡Ah, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero le crece la barba Otra vez calmo, hermano ¡Hermano! ¡Ostras, qué pedo! ¡Sigo, por qué no me gustan y se me manca! ¡Qué pedo! Hermano, es un estilo vintage Bueno, es un estilo vintage Es de innovar No, 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 no Le daban un minuto más ¿Cómo va a ser el bikino? Sí, what the fuck Le dan un minuto más Y se dibuja un manga completo Aquí viene el coreano Alexis es perseguido por tiburón de EMIZ50 Ah, bueno Me está persiguiendo tiburón EMI ¿Qué pedo? ¡Oh! un tiburón ya te llevas tus tiburones ya te llevas tus tiburones me estas comiendo ayuda Alex te llevas tus tiburones ay no hermano y eso me llego a mi me tocó hacer arte lo cuento que hacerme mewing donde esta Emi y donde esta el psicópata donde esta el psicópata sabes la definición de psicópata raptor calla esparta y hace mewing ahí esta chicos pones que tiene otra cosa en el menton yo pensé que era johnny bravo compiando con esparta me paran me paran y en la cara de esparta es un huevo el esparta huevito hermano es escupido por esparta huevito asesino lul ay lo escribí mal ahí esta esparta esparta porque tengo porque tengo bronceado un bikini esa es mi pregunta pikanchis ultimo dibujo alexi le cae la maldición de moctezuma no puede ser que asco no porque dibujaron eso no 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 como gema de diamante alexi intoxicado por un taco de suaperro what the fuck amigos amigos los tacos estaban raros azu llega al cielo y la llevan al infierno de la muerte que pedo que pedo yo se que es esto asu ve unas nalcas grandescas ¡No, soy una! ¿Y las lalgas? ¡Ah, parecen unas lalgas! ¡No, parecen unas largas! ¡Yo lo puedo ver eso! ¡Ah, se descubre el One Piece, es real! ¡Avien, te quise explicar un estilo un poquito extra... El frano estaba probando estilo reglacontista... ¡Qué pedo! Frano, hoy venías inspirado Pasó del realismo al cubismo A la abstracta Asterisco, Pac-Man Amigo distorsionado Oigan, se suponía No tengo nada que ver con lo que yo pedí Aquí nos aparecieron las nalgas gigantes Me enoja Pues bueno chicos, espero que les hayan gustado Los dibujos del día de hoy Si así no olviden dejar su like, comentar más Eso es todo por hoy, hasta la próxima Adiós Adiós